Las 10 menos 5, ¿eh? Señores, buenos días. ¿Qué haces, Marcelo? Muy bien, muy bien. Deme paciencia, obviamente, pido por Dios, que es un día complicado. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Nada, nada, hoy es el cumple del gran Mauro, ¿eh? Ah, mirá. 28 de agosto. Claro. Así que nada, nada, nada. ¿De Leo era tu padre, entonces? No. No, de Virgo. Virgo. De Virgo, como el mío también. El mío era del 25 de agosto. Virgo, yo no sé. Hubiera cumplido 100 años. ¿Tu hijo? Hubiera cumplido esta semana. Sí, señor, 100 años. Mi hijo era de él, 47. A ver, sacame la cuenta, Willy, vos que sos mejor para 2024. ¿77? Claro, claro. Ah, la mierda. 77. Exactamente. Claro, exactamente. Sí, señor. Bueno, ¿cómo le va, Marcelo? ¿Usted bien? Bien, acá estoy. Yo quería hablar con el ministro de justicia porque... Uy, que hay bolonquil que se armó. Dios mío. Doctor Mariano Cuno Libanó. Me hacen leer lo que dijo mi ley y me hacen quedar a mí como un perro. No. No, no, pero no sé. Más papista que papo. Tenemos el momento, Gaby, donde Cuno Libanóna estaba haciendo de todo menos prestar atención a lo que tenía que prestar atención. Manda en cana. ¿Qué es? Qué bárbaro, ministro. Escuchemos, escuchemos, mira. Dale. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales y nos alinean con la biología. Sí. Ahí ya fue clarito. Ahí ya se mandó una. Son inventos subjetivos, inventos subjetivos que carecen... Un minutito, un minutito, señor ministro. Un minutito, señor ministro. Disculpeme. La pico Carrizo. La verdad que le agradezco que haya venido. Su deber informarnos. Y la verdad que estábamos contarnadas. Queríamos tener una información. Pero usted, una cosa son sus opiniones personales. Y otra cosa es la ley. Usted es ministro de justicia. Usted está obligado a respetar las leyes del Estado argentino. No importa lo que usted piense. Lo que importa es que usted estudie. Y queremos que estudie, que venga a este congreso, que respete todos los derechos que están... Simplemente porque me parece que es una falta de respeto a todos los diputados acá. Gracias. Uh, bueno. Pierna fuerte, ¿eh? Ahí está, en el momento donde el ministro decía ¡Dia, boludo! Esto está copiado del discurso de mi ley. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, por eso de todas maneras, este... Ese mal momento no fue lo peor, ¿no? Sí. No, pero estuvo correcta la discusión. No, por supuesto, no, no. Pero pasa que conceptualmente lo que dijo Junio... Conceptualmente un poquito medieval, ¿no? O que como... Un poquito. Atrasa un par... Te diré unos 500 años. No, no, no. Una... A ver, inclusive cuando plantea la cuestión de que la familia es el centro de la patria, ¿qué quiere decir que un divorcio es una tipatria? ¿Antipatria? Claro, naturalmente, naturalmente. A ver, que lo explique Junio. Explícalo vos, Mariano. Ah, doctor. ¿Qué quise decir? Yo lo que quise decir es que no va a haber ningún tipo de trabas... ¡Ah! ...para que llegue el hijo a la corte. Ah, sí. Sí, eso también dijo. Pero bueno. Que de trabas... A ver, si me permite, ministro, le voy a preguntar por mi caso. Sonaste, Mariano. Sonaste, me parece que... Sí. No, bueno. ¿Su caso que... ¿Divorciado? No, pero formó una gran familia. A ver, ¿a qué me...? ¿En qué categoría me pone, no? Lo vamos a analizar, Marcelo. A devoto. Bueno, primero... A devoto. A devoto. Un libertino. Exactamente. Un libertino. Una cosa es la libertad, otra es libertinaria. Tengo amigos, este... Tengo... Creo en la diversidad. En la diversidad. En todos los planos, ¿no? ¡Tachalo, Mariano! O sea, todo lo que suena... Todo lo que es una fórmula, a mí me resulta... A mí me gustan las mezclas, me gusta el universo. Marcelo, una pregunta. Nosotros rechazamos... Tengo amigos. Rechazamos todo tipo de invertido, de... ¡Tengo amigos! Tengo amigos, este... A los que no, por supuesto, no clasifico, pero tengo... No distingo entre gay y no gay. ¿Tenés amigos judíos, Marcelo? Tengo amigos judíos, por supuesto. Yo me siento más judío que otra cosa, porque... Vamos a tener amigos judíos. ¡Loco! Con razón, ayer defendía a los productores que hostigan a Lilia Lemoyne. Atiende con los dos teléfonos. ¡No! Yo quiero saber, a su juicio, a su juicio... Típica y ya... Si yo soy un argentino de bien o no. No, no. 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 Estás por fuera de lo que nosotros queremos proponer como familia. Es la clásica... ¿Y qué hago? Me voy del país, me hago húngaro, por ejemplo. Pero decime una cosa, tus hijos. ¿Alguno cursó la carrera de abogacía? No. A normales totales. No. A normales totales. A normales. Degenerados fiscales, nosotros rechazamos... Yo tengo... Mira, yo le voy a explicar. Tengo un hijo que se dedica al marketing deportivo. Con éxito. Vende humo. Tengo un hijo psicólogo. Otra que vende humo. Hipi. Los peores degenerados. No, porque atiende en un hospital público, en la guardia psiquiátrica. Público. Público. Bueno. El pelo largo. A veces tiene el pelo largo. Tengo un hijo que estudió Economía y Administración y que tiene una carrera importante en una compañía internacional. Eso está bueno. Ese lo podemos ubicar. Ese debe derecho. Tengo una hija que estudia cine en Estados Unidos. No, no olvidás. Cine. No, olvidás. Cine y teatro. Cine y teatro. Surda. Todos locos. Todos locos. Que empezó la universidad ayer. Olvidás. Fumona, fumona. Fumona. Bueno. Y tengo otra hija que estudia una carrera que no exactamente acá en la Argentina. No sé si hay un equivalente, pero que es una mezcla de marketing con negocios. No, no. La chantada. En Estados Unidos también. La chantada. Y tengo otra hija que va todavía al colegio secundario. Sí, sí, sí. Eso está bien. La única que sabe. Hay una esperanza. Un colegio religioso, me imagino. No. De monja, ¿no? No va a un colegio... No. No. Mixto. Bueno, no. Mixto, sí. Qué horror. Qué horror. ¿Cómo vas a mezclar varones y mujeres? Esta familia... Por favor, así sale todo después. No cumple con la regla. Esto qué es eso. Es un caos. Con las reglas iran de hipocresía que nosotros podemos plantear. Yo diría, mire, yo diría que somos una familia, yo creo que, exitosamente ensamblada. Sí, sí. Qué horror. Como tantas que hay, ¿no? Sí, claro. Demasiadas, ¿no? No es natural. No es Dios patriarcal, Manuel Longo Barbie. Demasiada inconsistencia, no, no, no. No. Muy desordenado. No, no entra como ciudadano argentino. No, no, nosotros rechazamos todo este tipo de comunicadores así que promueven la degeneración. No, me parece que esto no... ¿Vamos juntando piedras? La argentinidad no tiene nada. No, no, no. ¿Cómo es la familia tipo Mariano? O sea, cómo sería, ¿no? ¿Cómo debería ser para mamá, papá? En principio, mamá, papá y todos abogados. Todos abogados. En principio. Todos abogados. La niñera, papá, mamá, la niñera. La niñera. Perro, perro. Un perrito. Niñera, ¿eh? Nada de niñere, ni niñerx. Nada. Niñerx. O sea, mujer, mujer. ¿Y cómo se dice? Mujer, mujer, hombre, hombre. ¿Día del niño o día de las infancias? No, no. No volvamos con esa pelotudea. Ah, bueno. Está bien, está bien. Ahora, este... La niñez se basta con esa boluda. Yo le voy a contar que me siento muy identificado con lo que le pasó a un amigo. Yo lo conté acá, pero como nunca aplica, ¿no? A mi amigo, el señor Enrique Llama de Madariaga, ¿no? Ah, sí. Me gusta porque es doble apellido. Sí, que iba por la avenida Figueroa Alcorta, en el auto, y ahí en el semáforo de Figueroa Alcorta y San Martín de Tours, se le acercan unos tipos de la llamada agrupación Tradición, Familia y Propiedad. A la miércoles. Esa buena gente. Gente como una. Gente bien. Usted comparte esos valores, me imagino, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces le piden a Enrique... Sobre todo lo de propiedad. Conozco la historia. Le piden una donación a Enrique. Sí, claro. Se acercan los tipos, todos vestidos, todos engominados y vestidos de traje, con unas cosas medio religiosas. Sí. Y le piden plata a Enrique Llamas, ¿no? Y Enrique le dice, ¿de dónde son ustedes? Sí. ¿No? De la... O sea, de la grupo Tradición, Familia y Propiedad. Ah, la mierda. Entonces Enrique dice, no, yo lamentablemente no le puedo donar. ¿Y por qué le dicen? Porque yo soy polaco, soltero y alquilo. Un genio. Tremendo. Por suerte... Yo soy... Ahí está. Yo soy eso, ministro. Polaco, soltero no, pero alquilo. No importa. Hasta después la forma de recaudación se han sofisticado. Ah, así que... Ahí lo vamos cambiando. Claro. En offshore y eso no hay problema, ministro. Eso no hay... Hablando... Hay manera. Hablando de la justicia. Viabilizar todo ese tipo de donaciones. Hablando de la justicia... ¿Qué cosa te comunico con mi hermano? Ah, por favor. Ministro, hablando de la justicia, hoy se hizo justicia. Hoy se publicó un decreto en el boletín oficial que ya Sadaik no va a poder meterse en las fiestas privadas para cobrar. Vamos, 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 ponemos la música. Eso, eso, ministro de justicia. Muy bueno. Exactamente. Y se caían a un cumpleaños. Exacto. A los tipos que tenían un boliche, que ponían un poco de música. Eso es la agenda de Sturzenegger, que es lo más moderno que tiene este gobierno. Imagínate. Bastante libertino Sturzenegger. Ahora, otro asunto, ministro. Pero, fíjese usted, ¿no? Acá somos un... ¿Qué mierda esperaban que saliera de este gobierno que se hizo en Intratable y en la mesa de Fantino? Bueno. Más respeto, viejo. Ahora, fíjese que acá somos un grupo de gente... ¿Sabes la cantidad de garca por metro cuadrado que había en esos estudios de televisión? Bueno, tampoco prestenan que más o menos la cosa salga... Usted salió de Fantino. ...transparente. ¿A usted qué le parece? Pero acá, fíjese los apellidos, ¿no? Hola. Estamos diciendo Saboya, Longobardi... Mirá, Marcelo, mirá. Ariel, ¿qué haces? Sí, lo tuyo va a estar. Sí, sí. Está hablando con Lijo. ¿Cómo, Ariel? Tranquilo, sí. Lo tuyo va a estar. Ariel. Ariel Goldman. Ariel Lijo. Ariel Lijo. ¿Ariel Lijo? Parece que está hablando con Lijo. Parece que está hablando con Lijo. Bajo el mar. Bajo el mar. Las sirenitas. ¡Ah! ¿Vamos qué? Voy a llevar a los chicos a Disney, por eso estaba hablando. Ah, yo pensé que estaba hablando con Lijo. Con Ariel Lijo. Ningún problema. Mirá, Ariel la sirenita. Sí, sí, arreglamos lo tuyo, va. Ah, perfecto. Y bueno, tenemos que ver qué hacemos con el otro. Ahí que medio... Sí, Marcilla, ¿no? Tenés que entregar uno para que salga el otro. Perdón, perdón. Se le dieron un pincel. Sí, Marcelo. Te estoy escuchando. No, digo que acá somos todos medio clase media, gente normal, digamos, todo no tiene su vida. ¿Vos clase media? ¿Hazó él? No, sí, yo vengo de clase baja. ¿Case media de qué? ¿No me obligue a mandarte una inspección? Mandame una inspección que quieras. ¿Qué estamos amenazando ahora? Acá clase media son todos. Por supuesto. Mirá, el señor Saboya, Viale, Peñoniori, Coa, Niente Ruso. Todos laburantes. Todos laburantes. Todos tienen una vida blu. No, ¿cómo la vida blu? No proyecte, no proyecte. ¿Somos de la patria o no somos de la patria? De los valores patrióticos. Más o menos, ¿no? Más o menos. Tuviste entrevistado con Jaime Bailey vos, que le gusta la cosa rara. ¿Cómo la cosa rara? ¿Cómo? Jaime Bailey es un gran conductor, un gran presentador. ¿Cómo? Escritor. Está Jaime... A mí me gustaría, Marcelo, que lo subimos a la mesa a Jaime Bailey para preguntarle qué opina de esta nueva decisión del gobierno. Sin duda. Claro, está en una bajada de línea. No hay diversidad y bueno, ahora, qué sé yo, Dios pa' tregar, ¿no? ¿Qué haces, Jaime? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo están? Jaime. ¿Hace tanto tiempo, Jaime, que nos hablábamos con usted? Hace bastante, ¿cierto? Cierto. Teníamos una entrevista pendiente, ¿no? Sí, no, la hicimos, ¿se acuerda? Ah, sí, sí. La editábamos, salió un poquito sí, un poquito no. Sí, 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 es cierto. ¿Se acuerda? Es que entrevista a tanta gente. Usamos la tarjeta de Willy, la de Lomo. Ah, sí, sí. Bueno, eso no lo contemos. Faltó profundizar, por eso. Hay un tema legal con eso, está en la justicia. Sí, está en la justicia. Podrías venir tú con Pola Oloixaray. Oh, me encanta, Pola. Gran escritora, por Dios. Sí, sí, con esos lentes que tiene también. Sí, sí, sí. Bueno, yo ahora estoy viendo que está el giro conservador, ¿no? De este gobierno que se planteaba como liberal. Yo te lo dije, Jaime, te lo dije en un barcito. Vos me dijiste, no, 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 acá tenés. Pero ¿sabes qué? Lo detecté. Lo detecté. No, los liberales son liberales. Pero la Argentina es... Se mezcla, la Argentina lo liberal con lo conservador se mezcla. Van en el mismo colectivo. Los liberales tienen que ser liberales, no se tienen que meter en la vida de la gente. Bueno, Trump también es bastante... Pero es que Trump no es liberal. No, ese es seguro. Y Mireille tampoco. Es liberal en lo económico y es conservador en lo político. Tampoco, nada es liberal. Nada es liberal, Mireille. Nada es liberal. Me parece que no le va a caer bien al presidente eso. No, el gobierno no tiene nada. No importa, el periodismo está para incomodar. ¿Por qué tenemos ahora que decir, no, cómo le va a caer al presidente? Bueno, por Dios. Les recomiendo algo. Lean un artículo que se publicó en La Nación el fin de semana pasado sobre la ideología económica de Milley. Firmado por el gran Pablo Gertzunov. Léanlo y mañana me cuentan. Está muy bien. Está muy bien. ¿Podrá aparecer en algún momento el presidente para hablar? Porque con nosotros ya no habla, Johnny. ¿Viste? Con Marcelo no sé quién. Conmigo no habla nadie. Gracias que están ustedes. Nosotros hablamos todavía, Marcelo. Gracias que están ustedes. Si no hablaría solo. Somos los únicos con los cuales hablás, Marcelo. Sí, claro. Digamos, o sea, no es mi agenda, así que... No, no diga eso, presidente. Lo que diga Cunio Olivarona, lo que diga Villarueles... Ah, mira cómo se está abriendo de gamba de ministro Cunio Olivarona. ¿A dónde termina el gobierno? Claro, con esta frase, no es mi agenda, es como que no se hace cargo de nada, Javier. Digamos, o sea, no es mi agenda. Yo ayer estuve comiendo milanesas con el press y Macri. ¿Y usted fue el que acusó a Macri de no controlar a su tropa? ¿Y usted controla la suya? ¡Oh! ¡Exturísimo! No, cada uno tiene la libertad de hacer lo que le parezca. Y después yo decido. Dijo que era su discurso, Cunio Olivarona. Dijo que esto es textual del discurso de mi ley. Sí, digamos, o sea, de la ideología de género. Claro, eso era la campaña electoral. La cosa de la campaña. El teorema de Baglini. La cosa de la campaña, otra cosa. ¿Tendrá que hacerse cargo Cunio Olivarona de lo que dijo? ¿Usted ha puesto funcionarios? En la campaña se había prometido la dolarización. Presidente, usted ha puesto funcionarios. Usted ha puesto funcionarios. En la campaña. Por favor, no lo interrumpan a Marcelo. Por eso, gracias, señor presidente. ¡Respete la libertad, zurdos de mierda! Eso, zurdos. Usted ha puesto funcionarios que han criticado la ley del divorcio. Sí. Digamos, o sea, porque fue sancionado durante el gobierno del hiperinflacionario de Raúl Alfonso. ¿Qué tiene que ver la hiperinflación con el divorcio? También ganamos el Mundial. En ese momento, nos vamos a devolver la Copa. ¿Qué vamos a hacer? Pero todavía... Bien, Claudio. Pero no, Marcelo. Todavía rige el divorcio. Está en contra del divorcio. Una opinión. Medio país está divorciado. ¿Cómo hace, Marcelo? No, además usted no está ni casado. Opiniones libres, dice el señor también. Claro. No, bueno, digamos, o sea, no lo cuestiono, pero, digamos, hay que ver cómo se ha destrozado la familia en estos años. Javier, por la experiencia suya, Javier, es mejor ser soltero, por lo que se ve. Vamos a decir la verdad, Javier. Vamos a darle una. Vamos a darle una. En esa. Sin firmar nada. En esa sí que la viste, Javier. Sin firmar nada y que vayan pasando, Dios. Es lo mejor. Qué bien. Es lo mejor. ¿Cómo está su relación con Chico? Viuditas casadas y solteras, digamos, Dios. ¿Cómo está la cosa con Chico, presidente? Muy bien. Pero no voy a seguir hablando de mi vida privada. Ah, bueno, bueno. Está bien. No, habla Chico todos los días. Chico sí habla. Hablo un montón, Chico. Bueno. Ella tiene la libertad para hacerlo. Habla diario todos los días, dice algo. Sí, sí, claro. Ella tiene la libertad para hacerlo. Es sugestivo que el presidente esté justamente ahora tan cerca de una periodista. Yo creo que Chico... Prácticamente la señora González. ¿Sabes qué? Es una periodista. Para mí es la historia de la reivindicación de Menem. Para mí, como Yushito estuvo con Menem, él quiere estar con la persona que... ¿Entendés? Tiene que ver con eso. Me falta la Pradón, digamos. Sí, no, no estoy cosificando. Es un tema... Me falta la Cuadra. Pero tendría que aprender. Tendría que seguir muchas cosas de Carlos Menem. No solamente su gusto por las damas. Y bueno, la voluntad de acuerdos políticos. El hecho que no se metía con nadie. En general, al principio, por lo menos. Al principio, por lo menos. Y después... Más o menos. Sí, no se metía. No, no, bueno, pero nunca se metía. ¿Vos te acordás que a muchos periodistas calumnias e injurias? No, pero se levantó. La levantó Carlos Menem. No, el delito de desacato. Calumnias también. Pero calumnia... Cada tanto me metía un juicio. ¡Ay, Dios! Sí, Dios! Pero yo lo único que hago es putearlos abiertamente. Yo los persigo, digamos. Los puteo, claro. Yo los puteo, así como ellos me critican a mí, digamos. Yo tengo la decisión de criticar a ellos. ¿Eh? ¿Qué es eso? Bueno, las milanesas, ¿cómo estuvieron? Ah, eso. Vamos lo importante. ¿Te parece, Johnny? Sí, las milanesas. ¿De carne, de pollo, fritas al horno? No, siempre de carne. Sí, siempre... Sin papas fritas, por supuesto. Pero, presidente, te digo una cosa. Para milanesas, las mejores de Buenos Aires, las de la casa de Carlitos Melcoñanes. Las mejores milanesas. No sé si le van a caer bien esas milanesas. No, no creo. No sé si le van a caer bien, presidente. Pero las milanesas que hacen el coñán... Ahí se come el fideo, ¿no? Las milanesas vienen con dólares. Siempre lo imita Melcoñanes, ¿cierto? Sí, sí. Exceso de humo tienen esas milanesas. Bueno, bueno, bueno. Mirá que los procesos hay que analizarlos cuando terminan, Javier. Bueno, sí, sí, sí. Una cosa es ser protagonista de ese proceso y otra es mirarla de afuera, como hace este señor. Todos miramos. Salió tercero, ¿no? Sí. Se ríe. La alegracia de la mañana con este recuerdo. Una chicala, eso es nene, ¿eh? Estuvo muy bien la cena de anoche, así que desagradezco el interés. ¿De qué hablaron? ¿Se puede saber? No, de cuestiones. De vos, casi nada. ¿Del juez Lijo? Me elogió, digamos, o sea, que con este ajuste monumental que estamos haciendo esté todavía en pie. De Sandy Caputo, la SIDE. No. Parece que sigue. No estuvo presente en la charla. Porque ahí lo veo a Jorge Macri, el primo de Mauricio. Algo no anduvo bien anoche, porque salió a tirarle con los tapones de punta que le cortaron la plata de los subsidios. Pero que no den aumento de tarifa, las dos cosas una u otra. Por algo Jorge salió hoy tempranito, me llamó la atención, ¿no? Sabe, ¿no? Que le está pidiendo la plata para los colectivos, Jorge. ¿Qué es esto? Deberá, digamos, reasignar gastos. Imperturbable el presidente. No, 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 no. No hay plata, no hay plata. Deberá reasignar gastos. No hay plata. Digamos, o sea, no sé, hay cosas de pauta que veo en varios medios. Deberá, con esa plata, o sea, bueno. ¿Y los porteños vamos a agarrar lo que nos debe? La copa participa. La copa, presidente, con lo que pone de pauta, creo que no alcanza ni para el gasoil de los colectivos. No te quedas, ¿eh? Por la duda. Le aviso, presidente. Está opinado. Por la duda. Sí. Me parece que de eso se encarga Toto Caputo, así que él tendrá que cumplir con eso. Estuvo reunido hace poco, así que él tendrá que cumplir con eso. ¿Tampoco es tu agenda? No, no es mi agenda. Yo creo que habría que preguntarle algo al ex gobernador Schiaretti, Marcelo. ¿Qué opina de los porteños subsidiados, no? Pero por supuesto. En definitiva es su tema, me parece que... Sí, claro. ¿Cómo lo veo ex gobernador Schiaretti? ¿Cómo lloran? Qué lindo. Buen día. Realmente es increíble, Marcelo. ¿Cómo están llorando los porteños? Porque voy a tener que pagar lo que vale el colectivo. No estamos acostumbrados. No están acostumbrados a pagar lo que valen las cosas. Acá hay que tomar mucho transporte. Muchos años de populismo. Schiaretti, está bien, está bien, pero gobernador... ¿Pusen la bicicleta? Pero el gobernador... No rompan las pelas. Le quiero decir, gobernador, que los que fijan las tarifas para los porteños, no somos los porteños. Es el gobierno. Entonces tiene que llamarlo al presidente, decirle, presidente, ¿por qué sigue subsidiando a los porteños? Si me hubiesen votado a mí, esto ya estaría resuelto. Es bueno. ¿Dónde se pagaría el boleto más caro? En Buenos Aires. ¿Quién más barato? Siempre somos de Corte. ¿Quién más barato? En Corte. ¡Ah, mirá vos! ¿Cómo lloran los cordobeses también, eh? ¿Cómo lloran? En Corte. ¿Cómo lloran? No, es increíble. Tienes razón. Acá es querida y tienes razón. Por supuesto que tienes razón. Tienes razón, tienes razón. Claro, pero no. Pero, Marcelo, yo estuve en Córdoba y dicen porteño subsidiado. Hablá con Miley. Si yo no soy... Yo estuve en Córdoba y te pasaste de velocidad y te metíme una multa. No, mentira. No me metieron ninguna multa. Me hicieron ir a 130 con un bobina durante toda la autopista. Bueno, 131 hizo este culeado. Increíble. Me dicen que tenemos que sonar a Pani. Ha llegado el ministro Caputo, de verdad, el Toto Caputo, Luis Caputo, a los estudios de Rivavia. Está ahí, mirá, date vuelta. Ah, muy bien. ¿Lo ves ahí? Sí, cómo no. Está Luis Caputo, así que en un ratito vamos a estar charlando con el ministro de Economía, en serio, ¿eh? Sí, señor. No es tarico. Bájala. Es de verdad. Bájala, impuesto país. Vino acá físicamente a la radio. Así que, bueno, ¿cómo le va a Carlos? ¿Qué dice? Molto bene. 10 y 18, 13 grados, 9 décimos. Ahí está. Riqui Poveri. Riqui Poveri. Duki. Sara de tino. Sai bene, sai bene, sai bene. ¿Qué sé? Si se amó y eté. Gracias a todos los oyentes que nos están escribiendo ahora. Un beso grande para Daniel y Sandra de Tigre, que siempre nos escuchan. Para Chepo desde Corrientes, para Matías, un abrazo grande. Ale Chismondi también, desde Villa María, nos manda saludos. Carlos, ¿sabés quién me acaba de escribir que me emociona? ¿Quién? El señor Pacho O'Donnell. ¡Qué grande Pacho! Un abrazo enorme. Sí, sí, sí. Que está estrenando, va al teatro a hacer la nueva vejez. El 22 de septiembre, 19.30, Teatro Astros. Pacho O'Donnell presentará la nueva vejez. Desde que lo sigo en Instagram, me dieron ganas de hacer fierro. ¿Viste cómo está? ¡Qué grande Pacho O'Donnell! Un grande Pacho O'Donnell. Qué grande Pacho, un gran abrazo. Un gran abrazo también para Patri desde Mar del Plata. Dice Carlos, te espero este sábado en mi ciudad, que vamos a estar en el Teatro Roxy. Qué bueno. Y el día siguiente en el Teatro Municipal de Valcarce. Ahí vamos a estar. Gracias Jorge Freire. Dice, buen día maestro, cada día más ídolo. Se encuentran dos amigas y una le pregunta, ¿cómo andás? La otra le contesta, no tan bien, me hice estudios, tengo piedras en la vesícula, arena en los riñones, agua en los pulmones. A lo que la amiga le contesta, eso te pasa por salir con albañiles. Esta sera lucha como una candela, la luna sembra una esfera que va a enamorarte. Especialmente.